Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan ustedes? Porque yo sí les voy a contar algo. Voy a hablarles de Ciuna, cómo está esta ruta turística, mejor conocida como la Ciudad Dorada. Esto es Ciuna. Nuestro municipio de Ciuna, conocido como la Ciudad Dorada, es un municipio de naturaleza cultural y por su prevalencia histórica es minera y se ha desarrollado después de la minería que se desarrolló a gran escala, diríamos que industrial, ahora pues se viene desarrollando artesanalmente. No así pues que ya semi artesanal, ya hay molinos, hay cosas que ya dinamizan un poco más las estrategias de trabajo, las líneas de trabajo para triturar la piedra y todas esas cosas. Entonces tiene 222 comunidades, un municipio súper grande de 222 comunidades y 28 barrios, 28 barrios. Es enorme, es enorme, territorialmente es enorme. Estamos a 318 kilómetros de la capital de Managua, limitamos al norte con San José de Bocay y Bonanza y al sur con Ulucucú, pero también al sur con Ulucucú, pero también al este con Rosita, sí, al este con Rosita, Prinzapolca y la Cruz de Río Grande y al oeste con Guadalala y San José de Bocay. Es un municipio enormemente, su extensión territorial es de 3.421.58 kilómetros cuadrados, digamos que de 3,4 kilómetros cuadrados. Y como estamos sobre el nivel del mar, pues a 200 metros, así que aquí no nos llega una ola, tiene que ser de 200 metros de alto una ola, no nos llega. Pero bueno, así una lluvias, tormentas y cuando muchos huracanes y con categoría 3, como el que nos tocó hace muy poco, que no lo quiero recordar, pero es un huracán llamado Iota. Bueno pues, ya ves, con una población de habitantes de más de 100.000 habitantes, solo en el urbano pues son más de 30.000 habitantes, ¿sí? A la fecha, ¿verdad? A la fecha. Algunos datos que les estoy dando son más o menos actualizados, otros quizás no, pero están dentro de un margen, pues aproximado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo debes llegar a Ciuna si vienes del extranjero? Si quieres ir a visitar la reserva de Biófera Bozaguá, quieres visitar un sitio turístico de los nuestros, bueno pues, al bajar a la capital o al llegar a la capital debes tomar un transporte urbano, una unidad de transporte colectivo, o si quieres pagar un vehículo privado que te va a costar por lo menos 200 dólares, mínimo, mínimo, máximo 300 dólares, si te van a cobrar 300 dólares, como 9.000 Córdoba, pero si vienes en el transporte público pues vale 310 Córdoba, y el otro, el que es, es, este, semi-express, ahí sí lo voy a minimizar, ¿verdad? Pero lo llamamos expreso, tranquilo, no pasa nada, entonces, y vas a recorrer esos 318 kilómetros hasta llegar a Ciuna. Ahí vas a pasar por municipios como Boaco, ¿qué más se me queda? Bueno, Tipitapa, vas a pasar por Boaco, vas a pasar por Matiguaz, un poquito afuera, y este, muy, muy, y este, vas a pasar, como que no me conozco muy bien la ruta, Río Blanco, Molucucú, y vienes a Ciuna. Vale, así está la situación, pues hay que tomarlo con mucha consideración para venir a Ciuna, ¿verdad? Pero sí, ya la carretera está muy buena, y eso sí vale la pena. Y estando aquí, somos extraordinarios, ¿eh? Somos extraordinarios, así que no lo olvides, cuando quieras visitarnos, hazlo, aquí estamos, y te acompañamos también, en tus giras de campo, si eso fuera así posible. Saludos. Buen ambiente, se mantienen 22, 23, 28, 30 grados, ¿vale? No, a 22 es muy poquito. Sí, de 27 a 30 grados, por ahí 32 grados, así se mantiene la temperatura. Un saludo, un abrazo para todos, yo soy Antonio López, y este es mi canal, Chalópez. No te olvides de visitarme, de compartir, y de suscribirte.